Pero, no todo fue color de rosas. Hubo una pelea, los días se empiezan a sentir en la casa, y hay peleas por pavadas. ¿Sabes por qué se pelearon? Por una Coca-Cola. Me hace acordar a mí, mi hermana, el domingo, porque en mi casa se tomaba Coca-Cola a los fines de semana nomás. Y el domingo quedaba un poquito así a la tardecita ya, ¿viste? ¡Oh! Y el que se la servía y no le avisaba al otro si quería un poquito. ¡No! ¡Qué quilombo que se armaba en mi casa! ¡Tremendo! Bueno, eso fue lo que ocurrió. Carlin y Michelle, que ya se terminó ese amor, esa falsa alianza para sacar a Chama duró poquito. Y ya se pelearon. Pesada le dicen, ¿ves? Ahí empiezan a mirar. Miguel no puede creer que estén peleando por la Coca-Cola, fíjate todas las veces que lo va a repetir. ¡Oh! De verdad es por la Coca-Cola, pregunta Miguel. Fui allá especialmente y le dije a los chicos, voy para encajar la coquita y dije, no saquen porque es para... Claro, la Michelle dice que organizó el freezer para guardar la coquita para la cena. La cena. Juan va y la saca y la otra va y dice, yo te apoya. Felipe lo sacó y la Carlin lo apoyaba, dice. ¡Apoya! ¡Sácalo! Pesada. Bueno. Ojalá se vaya. ¡Oh! Ojalá se vaya, dice. ¡Oh! ¿A la cena a 20 horas? Buena pesada. ¿Cachai? Es para la cena. Para que todos comen la huella fría. ¿Cómo vos? Si da igual. Voy a hacer deporte. Bueno, era para la cena, pero empezaron a tomar y se repicó. Bueno, y nos queda uno más todavía para mostrarles de la tarde de hoy antes de meternos en la casa en vivo. Ya los leo un poquito más en el chat. Y es que Pedro quiere que le hagan una limpieza. Está con lesiones, está con dolores. ¿Viste? Cuando agarró una mala racha. Bueno, Pedro dice que tiene una mala racha de dolores, de lesiones. Necesita aire. Una limpieza energética. Linda, ¿existe alguna limpieza gitana? Uh, ahí está. Sí. Me están haciendo mal de ocio. Uh, me están haciendo el mal de ocio. Acá. Yo no se lo hice, ¿eh? Pero para los que no ponen like, el ojo de gran hermano. El ojo que todo lo ve. Si no pones like, no te voy a hacer nada. Y si pones like, te voy a agradecer. Y me harás muy feliz. Así que poné me gusta a este vivo. Yo te puedo hacer una limpieza. Ya, por favor. ¿Alguien está acá? ¿Salud, cacipo? No. Ah, 100 lucas sale la limpieza. Todo bien, pero hay que pagarla. Madre, bra. Pero una limpieza como que hay protegido, ¿no? Te lo hubiese cambiado por la salvación, pero me lo dijiste tarde. Te lo hubiese cambiado por la salvación. Claro, le dijo tarde. Está buena esa. Si sale el líder siempre, yo te limpio el mal de ocio, pero... O sea, sí hacen eso, pero yo no. ¿Y qué me podía hacer? Cuento una comida de quitano, pero... De verdad, Waldo. ¿Waldo, tú sabés? Me he lesionado todo, pero eso no tiene... Claro, por las lesiones es Pedro. Nada que ver. Tus pensamientos... Eróticos. Están muy positivos, muy... Sí, me dijeron que era todo los dolores. Carlin ya también busca por el lado de las energías. Ella que es especialista en eso. Lo que uno sentía. Por eso... Es que obvio que está estresado acá. Yo nunca he santiguado a una persona al empapo, güey. Bueno, las cosas, la casa. Un repasito por lo más importante del día. Ahora obvio que nos metemos con la casa en vivo. Hola, Jenny y María Graciela. ¿Cómo andan? Gracias por las bendiciones. Gabriela White. Yamil Silvia. El de Chiqui. Las Mucci. Buenas noches para todos. Buenas, buenas, buenas. Honore. Gracias a los que ponen like. Juani. Bueno. Sí, sí. A dar like que tenemos que llegar a los 200. Faltan 25 solamente. Falta un rato para que comience la fiesta. Falta toda vida. Pero bueno. Quédense ahí que acá lo vamos a ver. De punta a punta. Porque me puedes de punta a punta. Porque desnudas todo mi ser. Porque conmigo todo es inmenso. Y mi esperanza vuelve a nacer. Porque me puedes y así me gusta. Porque superas lo que soñé. Estar contigo es como un... Y hoy por ti vuelvo a nacer. Kaminsky. Bueno. 177. Palmal de ojo. Una ramita de ruda abajo de la almohada. Hola, Ximena. No sé quién se llama Brian. Igual Ximena. Este. Hola, Pipe. Te olvidaste, Pipe. Te olvidaste que todo esto era todo tuyo. Me tené abandonado, Pipe. Te olvidaste. Me encanta cuando dice Kaminsky. Bueno. La gente más contenta cuando digo Kaminsky. Cuando digo. Che. Bueno, a propósito. Lo salvo nomás a Waldo anoche, Pedro. Algo que veníamos diciendo. Que era muy posible. Y quedó así la placa para el domingo. Carlin, Felipe, Patricio, Miguel y Linda. Acá les dejé una encuesta en el chat. ¿Quién se va el domingo? Patricio69. Carlin22. Felipe6. LindaMiguel. 3%. Evidentemente el mano a mano va a estar entre Patricio y Carlin. Veremos si se cumple el resultado de la encuesta. Recordemos que esto solo es una encuesta. Y el único voto que vale es al 3-3-3-1. Bueno, aclarado esto. No, me encantan las entrevistas de Yuhui. Te juro que las quiero volver a ver. Me morí la risa. Fueron perfectas. Bueno. ¿Alguien tiene el número de algún productor de Gran Hermano? Queremos ir a hacer entrevistas a los chicos de GH Chile. A cubrir la final. Bueno. A ver. ¿Qué pasa en la casa? Es punto, ¿no? Sí, po. Ping pong. ¿En el saque no puede hacer más de dos? Yo también. ¿Eso viejo? 11-9. Sorry, bueno. Puta. Noche de ping pong en la casa. Hoy tengo videos también para mostrarles nuevos de la historia de vida de Linda y la historia de vida de Pato. Esos videitos tengo para mostrarles, viste, que cuando arranca la fiesta en el espiando, sacan la fiesta, no nos muestran, se van a pasar los top 10 momentos de la semana. Bueno, en ese momento lo que vamos a hacer va a ser mostrar la vida de los chicos así no repasamos todo lo que ya vimos en la semana, de quién nomina quién y todo eso. Saludos para Hilda, Max. 12-10. ¿Cuánto? 12-10. El tío Michoques entra el lunes a la casa, sí, lo tengo que cubrir yo en el react. Mentira, es un chiste. De Vir Jorge, capaz. 13-10. ¡Puta! No, me... Noche, noche, noche de ping ponga. ¿Cómo voy acá? Hola, Nay. 14-11. 14-11. Viernes 4 del día es 22-33, Claudia, por si no me creen que estamos en vivo. 15-11. 15-11. Ah, la escarcita lo cubre bien, gracias. Agarré. Ah, enganché y se me fue. Que te vaya bien. Me encanta este tema, pero me salta copyright. Eso que lo descargué ahí para el karaoke, pero no. Me gustaría ponerlo de fondo. 15-12. Algo así. Los chicos juegan al ping pong, yo juego con un globo. ¡Ah! Y ya. Y ya.